Bajo el modelo de responsabilidad compartida, las familias de la comunidad de Lachona inician el Sangeo para la ampliación e instalación de la red de agua potable, para la conexión al nuevo pozo de agua que les permitirá obtener el vital líquido en sus hogares. Cinco comunidades serán las beneficiadas con este proyecto. Y hay una realidad más que todo, y la comunidad que siempre ha aportado, pues siempre, como nosotros unidos, en todo apoyamos, pues en todo beneficio que se ha venido dando. Cinco comunidades beneficiadas que se van a beneficiar con esto, lo del pozo. ¿Cuáles son ellos? Pues aquí se va a beneficiar la comunidad de Santa Máxima, La Danta, La Barranca, aquí La Chona y El Brasilito, son las cinco comunidades que van a ser beneficiadas con este pozo. Con las imágenes de Luis Campos, Cintialarios, Crónica TN8.